Con respecto a mi cámara, a mi rival que está aquí enfrente de mí, mis piernas tienen que estar pie derecho atrás, por supuesto como la guardia derecha, pie derecho atrás, pie izquierdo adelante, pero no atrás uno del otro. O sea, no quiero el pie derecho atrás del izquierdo, ¿por qué? Porque me resta equilibrio. Aquí voy a tener equilibrio para poder hacerlo para adelante o para atrás, pero no puedo hacerme hacia los lados, porque no tengo mi base de orientación equilibrada. No puedo hacer para acá y para acá, porque entonces me ganaría el peso y tendría yo que mover mis piernas. ¿Qué es lo que busco? Tener una diagonal de tal manera que me pueda hacer hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro, poniendo y balanceando el peso sobre mis piernas. Por eso busco la diagonal entre mis piernas. ¿De acuerdo? Entonces, mi guardia de combate, mi mano derecha pegada a la comisura de mis labios, aquí a la puntita donde termina mis labios, pegada literalmente, porque si la tengo abierta, entran golpes. Si estamos hablando de una distancia larga primero, pero aún así, estando abierta la guardia, es más fácil que meten los golpes al rostro. Entonces, mi mano derecha es mi principal arma de defensa, es la que defiende los golpes que vienen directos al rostro y también los que vienen aquí a mi abdomen del lado derecho, el gancho al hígado. Mi mano izquierda, muy importante también, el defenderse. Mi mano izquierda, ¿por qué? Porque es la que evita los golpes directos al corazón. Y también, por supuesto, al rostro de manera directa con la mano derecha, con la mano derecha de mi bravo. ¿Vale? Entonces, mi mano izquierda, hablando de la distancia larga, acerca de unos 20 centímetros adelante de la altura de mi boca. ¿Vale? Puede ser 20, 30. Si estamos hablando de la distancia larga, no importa, porque puede ser un poquito más fuera, más adentro, dentro de la distancia. ¿Sí? Inclusive, la puedo estar bailando un poquito, a distancia larga. ¿Sí? ¿Con qué? Con intención de hacer clínica. Porque andarla bailando es malo, la mano izquierda aquí, andarla bailando es malo, porque en todo momento entra en el gol. ¿Sí? Esto, cuando yo lo comento, cuando yo lo recuerdo a los muchachos, porque pues ellos también tienen dos propuestas, yo les digo, entonces vean videos, pero no dan videos de partidos, pero dan videos de campeones mundiales. ¿Sí? Y esos campeones mundiales, me van a decir que me gustan hablando así. He discutido con algunos entrenadores, por ejemplo, el hecho de bajar y defender con las manos, los golpes que vienen acá abajo. Lo hemos discutido mucho. Yo, por supuesto, soy del líder que los golpes abajo del río de siempre, porque nosotros no son de acuerdo. ¿Sí? Pero nunca se bajan las manos, porque inclusive yo llegué a noquear varias veces, haciendo cinta y tirando el gancho al hígado, y de repente cambiando, se lo pongo. ¿Sí? Y hacer la cinta que era de gancho al hígado, yo lo había picado a activar, ya lo tenía digo, asomado de los homens, tiraba el gancho al hígado, y en una vez la agachaba, se lo fuera a tirar otra vez, y daba a lo que se era subir el cuerpo, le pegaba y lo toqueaba. Entonces, eso es muy importante. Por eso yo soy de la idea de que las manos no se bajan. Salga con cuestiones técnicas. Por lo que son técnicas, sí, bajo las manos, yo pongo mi cara, para poder hacer un plabo de atrás. Recuerden que cuando yo bajo la cara, cuando hay un peñador que baja la cara, y está desgando y poniéndome la cara, a mí me da coraje. Yo lo que intento es lanzar un vuelto muy fuerte. Cuando yo hago eso, ese golpe va a ser más lento, más fuerte. Entonces, el rival tiene la posibilidad de poder hacerse, incitarse, hacerle de atrás, quitar el golpe y poder regresar a pegarle. Así es el cauce. Esa es la base, por lo que el Maravilla Martínez, por ejemplo, le gustaba hacer con las manos abajo, siempre tenía la cara química, porque él era rápido, se quitaba el golpe y conteaba y lenteaba. Lo mismo que muchos golpes, como Naseja Mes, aquel que peleó, era esa pelea histórica, como el Maravilla Martínez, donde el Maravilla Martínez ganó el campeonato, de peso, grupo, de partido, fue. Ese peleador no le pegaba, porque siempre andaba muy bien, y andaba con las manos aquí abajo, y le pegaba, bailaba, que era bailadora. Ese estilo les queda a muchos negociadores, pero regularmente en México es muy difícil, se va a mandar un par de, que se crean bien. ¿Qué le supone la máscara? ¿Cómo se llama el negociador? Mantera salida. No sé que nos mandan saludos a la gente, La gente, saludos. Son peleadores que tienen la habilidad, las características, para poder mover, para poder bailarla, y es un estilo. Pero regularmente el negociador en México, es un jugador bien colocado, que no anda bailando la mano. Por ejemplo, aquí que es el punto que comenzamos, esta pequeña charla, la mano va aquí arriba. Por táctica, de repente la bajo, para que el rival no la vea. ¡Pum! Poder lanzarla rápido, como el antiguazo, por ejemplo. Porque no se anuncia con el hombro, cuando está bajo la mano, no se anuncia, cuando está aquí, se anuncia, anuncia, que ve el golpe, en cambio, cuando la traigo aquí, ¡ah! Sale rápido, sale de latigazo, y entonces ese es el éxito de la mano, cuando está aquí. Pero es por táctica, no es por técnica. Por técnica, la mano va a estar aquí, ¿sí? Y es una buena técnica, para poder boxear, y poder hacer mis acciones efectivas. Entonces, decíamos, guarde combate, piernas abiertas, la base de sustentación abierta, para tener un mejor equilibrio, mi centro de gravedad, un poquito abajo, mi ombligo, ¿sí? ¿Para qué? Lo mismo, para tener un mejor equilibrio, mi balanceo, mi cuerpo, acomodándose, ¿sí? O sea, no porque esté yo ya, en una buena parada, si me empuja, me acomodo, o si el rival se me mueve tantito, me acomodo, no pasa nada. O si quiero tirar un golpe, de mano derecha, bueno, pues, inclino un poquito, hacia la derecha, para poder sacarlo bien, pero no pasa nada, hay que equilibrarse, hay que mover las piernas siempre, ¿sí? Las piernas, las piernas bien fuertes en el piso, solamente cuando estoy tirando una combinación muy fuerte, ¿sí? Quiero bloquear de repente, porque el rival esté parado, pero si no, hay que estarse acomodando siempre, y, si cuando doy el golpe, en ese momento, si debe estar fuerte, firme, la pierna, porque eso es lo que le va a dar la potencia, recuerden que ya dije, la potencia es combinación de fuerza, y velocidad.